Frente de unos A lo mejor Tú ya estás conduciendo otra vida Si hoy quedó libre tu corazón Podemos comernos todavía Más que el día Vamos a seguir Hoy quiero comerte como lo hicimos Sé que tú lo quieres Ya que soy tu hombre Y tú mi mujer Y aunque estés con otro Todos saben que me quieres Vamos a seguir Aquí te espero si quieres volver Mami Vamos a seguir Allá tiene music Es un secreto Lo que pasa entre nosotros Te temo que sea discreto No es para hoy ni mañana Esperemos un momento perfecto El momento ideal Solo se va a crear Completemos esas 20 posiciones Cada una en diferentes habitaciones Que el mundo sea la cama Vente conmigo No traiga la dama Cada mañana otro panorama Olvida la ropa También todo el drama Vamos a seguir Hoy quiero comerte como lo hicimos ayer Sé que tú lo quieres Ya que soy tu hombre Y tú mi mujer Y aunque estés con otro Todos saben que me quieres Vamos a seguir Vamos a seguir Aquí te espero si quieres volver Soy Félix Y se lo ha de Mami Jamás se replete Hoy quiero comerte como lo hicimos ayer Sé que tú lo quieres Sé que tú lo quieres Ya que soy tu hombre Y tú mi mujer Y aunque estés con otro Todos saben que me quieres Vamos a seguir Vente conmigo Aquí te espero si quieres volver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!